Bueno, pues vamos allá con la parte 2 del tema 4. El otro día hablamos de la parte de más de la percepción social, que era como el paso previo a la atribución y hoy vamos a lo que es el meollo propiamente. Y a ver qué es esto que llamamos atribución. Entonces, la atribución es la palabra que utilizamos en psicología y especialmente psicología social para hablar de las explicaciones o inferencias, usamos cualquiera de las dos palabras, sobre el porqué y son importantes para la predicción y el control de nuestra entera. Es el proceso que hace la persona de inferir a la explicación de la posible causa de la conducta o de un resultado de una persona o de sí mismo. Y solemos hacerlo. Generalmente cuando hay algún tipo de suceso que es impredecible, inesperado o negativo, es decir, que nos llama la atención o nos resulta más llamativo. Porque si todo va como uno normalmente espera, pues no se hace este proceso de buscar más posibles causas. Sí se da cuando hay esta comida, sobre todo. Eso es un negativo, inesperado o poco predefinido. Entonces, inicio el proceso de atribución causal para ver si es posible predecir, evitar o comprobar que vuelva a suceder lo que ha pasado. ¿Vale? Si yo espero tener notable motivación o psicofisiología de hacer que tenga una nota más baja, eso es un resultado que no lo espero. Entonces, tengo que intentar averiguar la causa para ver si puedo hacer algo para la siguiente vez. Entonces, en cuanto a la atribución acerca de las causas de la conducta de otro, nos ayuda a lograr un conocimiento más profundo y nos van a determinar los juicios que hagamos y nuestra conducta con los demás. ¿Vale? Estos son los aspectos impactados. Y con frecuencias, en este proceso cometemos sesgos y errores, pero aún con todo eso, el proceso de atribución es funcional. Generalmente nos lleva a una conclusión acertada. ¿Vale? Entonces, además de esto, permite satisfacer las motivaciones sociales básicas como el control del autista. ¿Vale? Así que todo esto es lo que nos permite la atribución. Bien, entonces tenemos tres modelos para explicar cómo nos hacemos atribuciones y cada uno de esos modelos le pone el énfasis a una explicación. ¿Vale? Entonces, nos vamos a encontrar con el análisis y el geno de la conducta de Heider, la teoría de las diferencias correspondientes de George Davis y el modelo de toda la elección y sistemas causales de Cine en esta parte. Al final de todo, nos vamos a encontrar con Weyland. ¿Vale? Estos son los autores que sí, sí que tenemos que sabrarnos. Bien. Entonces, estas teorías se centran en buscar las causas en el proceso que nosotros seguimos para buscar las causas en nuestro contexto social. ¿Vale? Entonces, actuaríamos como psicólogos ingenuos que construyen teorías de sentido común para tratar de buscar las causas del comportamiento. Entonces, para determinar la causa de la conducta, Heider distingue entre dos tipos de atribución según el locus. El locus es el lugar en el que nosotros ponemos la causa. ¿Vale? Entonces, podemos tener el locus de causalidad personal o interno o situacional o externo. ¿Vale? Nos lo vamos a encontrar muchas veces con los dos tipos de hombres. Entonces, la persona trata de decir si la acción se debe a una disposición, que sería una característica del actor, que puede ser de personalidad, de intención, de actitud, o bien a algo externo como la situación o la acción. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos en el dibujo que tenemos aquí, en cuanto al locus de control, si es interno, tenemos la persona que dice yo controlo mi destino y el otro que tiene un locus de control externo, el destino me controla. Si yo controlo mi destino y yo tengo logros, van a ser mi causa. Si es una cuestión de lo externo, pues va a ser suerte, va a ser que le caigan bien al profesor, si se trata del examen, entonces no me lo voy a atribuir a mí. ¿Vale? Y también el locus es importante para predecir los sucesos en el futuro y, por tanto, también vamos a tratar de averiguar si la causa varía o no a lo largo del tiempo. Entonces, eso nos lleva a la dimensión de estabilidad. Entonces, tenemos el locus personal o situacional y esta otra dimensión de estabilidad. ¿Vale? Porque nos interesa saber si la causa es estable o no a lo largo del tiempo. Entonces, cuando la causa es estable y duradera, por ejemplo, un rasgo de personalidad, que no cambia, da más garantía de que la persona pueda prevenir la conducta. Nos ayuda a tener como una cierta idea de que eso puede volver a suceder o no. Y en ese sentido, nos sirve para prevenir que la persona pueda repetir la conducta, tanto positiva como negativa. Aquí estamos hablando de ese aspecto. Bien. Muy importante aspecto de examen y os lo vamos a poner con estas palabras que a veces, cuando estamos hablando de atribución, casi parecen trabajar más. Pero hay que tener muy claro lo que significa. Entonces, cuanto mayor es la percepción de que la causa es externa, menor es la responsabilidad que se le atribuye al actor. Bueno, porque si se debe a la situación, a la suerte, a un tercero... Entonces, vamos a entender que la persona que nosotros estamos observando, seguramente hacemos la atribución, que sería el actor, tiene menos responsabilidad y entonces vamos a hacer menos atribuciones a la persona y más atribuciones a lo externo, a la situación. ¿Sí? ¿Claro? ¿Está bien? Vale. Entonces, para poder hacer atribuciones internas o personales, tenemos en cuenta tres aspectos. El primero, o uno de ellos, la capacidad, entendiéndose esta como conocimientos y habilidades, y esta relativamente estable, porque los conocimientos no es algo que vayamos a cambiar de hoy a mañana, nuestras habilidades. Es verdad que a lo largo del tiempo sí puede haber una diferencia, pero en principio podríamos considerar que es una dimensión relativamente estable. Luego tenemos la intención de realizar la conducta y el esfuerzo, que estos sí que serían relativamente inestables, porque incluye la motivación. ¿Vale? Que yo tenga intención de ir al gimnasio puede variar de una semana a otra. ¿Vale? Y lo motivada que esté, las ganas que tenga de esforzarme para ir. ¿Vale? Pero mi habilidad y mis conocimientos para hacer el deporte van a ser más o menos constantes. ¿Sí? Entonces, no es suficiente la intención, es necesaria que haya la capacidad y que percibamos esfuerzo. Es decir, que veamos a la persona motivada. Tener intención de hacer algo no es suficiente para que eso se haga. Cuando alguien nos dice, bueno, voy a intentar ponerme a dieta. ¿Qué suele significar eso? Es que no supone. Cuando la persona dice, voy a ponerme a dieta, es que se va a poner porque hay motivación y hay esfuerzo y hay una intención. No es suficiente solo la intención de hacer algo. Y otro aspecto que tiene en cuenta este autor es la responsabilidad de la acción. Y Heider dice que es por cinco niveles. Y sobre esto caen muchísimas veces preguntas de ensayo. Sobre estos cinco niveles. Entonces, el primero de ellos es la asociación. La persona no tiene capacidad ni motivación para realizar la acción. Sería el nivel menor de todos de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, un niño que causa un accidente jugando con el freno de mano del coche y de repente, pues, jugando, no suelta y el coche se tapaba con todo en la cara. Ni el niño tenía la intención ni la motivación de hacer eso, ni el coche, porque normalmente ni sabía qué podía suceder la acción. Segundo nivel, causalidad simple. El actor tiene la capacidad, pero no la motivación. Por ejemplo, vamos por la calle y atropellamos a alguien que invade el avión inesperadamente. Potencialmente tenemos la capacidad de golpearlo, pero no lo hacemos con disminución. La previsión es similar a la anterior, pero en este caso la diferencia es que se juzga que el autor podía haber previsto lo que iba a suceder. Por ejemplo, si causamos un accidente, puede llevar los neumáticos en muy mal estado. Simplemente, pues, podemos saber que eso es algo que puede suceder. La intencionalidad existe, capacidad y motivación, por lo tanto, es el nivel de mayor responsabilidad del actor. Por ejemplo, causar daño a alguien para robarlo. Y el último es el de justificabilidad. Hay capacidad y motivación, pero se exime de responsabilidad porque se justifica la acción en función de la situación. Por ejemplo, si yo agredo a alguien en defensa propia. Vale, tengo la capacidad y tengo la motivación, pero la situación justifica la agresión. Entonces, si nos fijamos en el dibujo de los Simpson que tengo aquí, ¿en qué nivel? ¿Qué nivel estaría representando lo que hace? No sé si no me da cosa más, pero... No es aza. Ojalá lo pude con los patrános. La asociación es el nivel más básico. No existe ni motivación, ni intención, ni capacidad, ni motivación. Vamos a la siguiente teoría, si no hay preguntas. Y esta es la teoría de las inferencias correspondientes de Jones y David. Y esta es para explicar cómo cumplimos que una conducta se debe a una disposición interna de la fuerza. Vale, esta es quizás la que es un poquito más tensita. Es decir, cuando hablamos que se debe a una disposición interna del actor, nos referimos a que se debe a algo que esa persona tiene. Entonces, para llegar a hacer una atribución disposicional, una atribución interna a la persona, pasamos por dos fases. Dos etapas. La primera es atribuir intención. Es decir, tenemos que juzgar si el comportamiento es elegido, libre e intencionalmente. Porque si es bajo coacción o la persona no tenía intención, entonces no tiene sentido recabar más información porque no podemos atribuir que la persona, por alguna razón propia, ha llegado a su acuerdo. Entonces, primero atribuimos intención. Y después hacemos el proceso de inferencia correspondiente. Entonces, aquí lo que hacemos es observar los efectos de la conducta para concluir si existen características personales que puedan explicarla. O sea, aprueba el examen porque es muy trabajador. O, entonces, podríamos hacer una inferencia correspondiente. En este proceso está un poco entonces elementos lógicos, racionales, mutilacionales. Y aquí nos metemos en la parte importante y cara de examen. ¿No? Que tenemos que entrar en la materia y en la parte un poquito más complicada. Entonces, el observador sigue un proceso que tiene en cuenta la comunalidad de los efectos, que es lo que vamos a ver ahora, y la frecuencia y desabilidad social de los efectos. Entonces, lo que nos interesa a nosotros por respecto de la comunalidad de los efectos es que son los efectos no comunes de la acción. Porque lo que hacemos todos no nos da una información adicional. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de efectos no comunes, hablamos de efectos exclusivos e inesperados que tiene el comportamiento observado. Entonces, los efectos no comunes nos dan mucha más información. Y si el número de efectos no comunes es elevado, entonces la información es ambigua, porque no podemos atribuirlo a uno o a otro, porque no sabemos exactamente cuál es el que nos da la información. Entonces, no podemos establecer conclusiones claras sobre la causa. Y también, cuanto menor es el número de efectos no comunes, más probable es que sea con la información. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, tengo una amiga que hace esgrima, esgrima es en el polígono de hambre a las diez y media de la noche, con un frío agoroso, ¿a qué debéis que mi amiga, a qué atribuís que mi amiga ha asimilada? ¿Por lo primero que encontró? ¿O hay una motivación especial en mi amiga que la lleva a que a pesar de todo lo no deseable de esa actividad o las condiciones, hay algo en ella que la impulsa a hacer esa actividad particular? ¿Vale? Pues, cuanto menos comunes sean esos efectos, más probabilidades hay de hacer una diferente cosa. Lo vemos en el ejemplo del libro. Pongamos que una persona tiene que elegir entre dos universidades. ¿Vale? Y entonces vemos dos listas de cualidades de cada universidad y vemos que lo único que diferencia la universidad de la universidad de, en el primer ejemplo, es que tiene un programa de psicología social. Bien, pues, como ese es el único factor de distinción, vamos a atribuirse con la universidad A es que tenía un programa de psicología social. ¿Vale? Aquí es como bastante claro, porque si no, habría elegido una u otra, no podríamos decarnarnos por nada. ¿No? Entonces, diríamos que el psicólogo tiene formas en el área de psicología social. Pero aquí tenemos una correspondencia confusa. ¿Vale? En el caso de la universidad C y la universidad C tienen efectos comunes, es decir, prestigio y buena comunicación ambas, pero los no comunes son distintos. Entonces, si uno tiene el programa de psicología social y el otro tiene promoción, y la asunta que es psicólogo, elige la universidad C. Claro, aquí yo puedo hacer dos tipos de atribuciones. O no le interesa la promoción, o quiere formarse en el área de esa promoción social. Pero no me es tan fácil decir por qué hizo esa licencia. ¿Sí? Bien, y luego la frecuencia y la deshabilidad social de los efectos. Entonces, según disminuya la deshabilidad de un acto o se hace menos normativo, es más probable y seguro tener una diferencia con los contenidos. ¿Vale? Por ejemplo, si alguien elige una carrera con muy pocas salidas profesionales, generalmente, pues lo vamos a atribuir, nuestra diferencia va a ser que es una cuestión vocacional. O en el caso de mi amiga, que es que la pasión a la esgrima, porque para hacer algo tan poco deseable y además tan poco común, pues debe ser que hay algo en ella que es que le encanta la esgrima o que es una friki garucha o algo por el estilo, ¿no? O que le encanta las espadas. Pero más de lo menos es un tipo de esgrima. Entonces, si se desconfirman las expectativas, es más probable hacer un interés correspondiente. Cuando el comportamiento es socialmente deseable o normativo, no podemos saber si se viene a la causa interna o a las prescripciones sociales, por ejemplo, llevar un regalo a una fiesta de cumpleaños. Hay una cierta norma social de que esto es lo que hay que hacer cuando uno va a una fiesta de cumpleaños. Entonces, no podemos saber si la persona lo hace porque es una decisión suya o porque hay una norma social. Lo único que sabemos es que ha llevado un regalo de cumpleaños. En cambio, una conducta rara sí permite descansar causas externas. Cuando los efectos de la conducta afectan al observador entran en juego factores motivacionales que son estos dos, relevancia hedónica y personalismo y caen montones y montones de veces en el examen. Siempre que contamos estas palabras raras nos encarga para presentar la profesión. Entonces, ¿qué es la relevancia hedónica? Es la medida en que la conducta de un actor tiene significado emocional y consecuencias positivas o negativas para el que concibe la acción. Yo que estoy observando la conducta de otro, de alguna manera, eso tiene alguna consecuencia parada. Por ejemplo, si un alumno decide doctorarse en educativa en lugar de psicología básica y el que observa es el profesor de educativa, va normalmente a hacer una atribución más bien relacionada con que al alumno le gustan las clases de educativa que él da obviando que a lo mejor es la salida que más salidas tiene, que tiene más educativa que básica. Entonces, la relevancia hedónica aumenta la probabilidad de hacer una inferencia con los alumnos. El personalismo ocurre cuando el observador de una acción percibe que el actor quiere beneficiarle o perjudicarle intencionalmente. Por ejemplo, el alumno del ejemplo anterior podría elogiar a profesor de educativa, hacer un poco la pelota, hacer sus seminarios, sus tutorías, hacer sus despachos para facilitarse de alguna manera el acceso al doctorado en su en su aspecto. Entonces, ahí estaríamos hablando de personalismo y aumenta la probabilidad de inferencias con los clientes. Bien, este modelo tiene algunas críticas y limitaciones, concretamente son dos que no tienen en cuenta que también hacemos inferencias disposicionales de conductas que no son intencionales, porque al principio era como un prerequisito que también sucede que las hacemos de las no intencionales, y no existe evidencia de que los prospectores presten atención a las conductas no elegidas. esas serían las dos críticas o las dos limitaciones. Y el modelo de covariación de Kelly es el tercero, se centra en el tipo de información que utilizamos para hacer una atribución causada. Entonces, depende que el perfector va a actuar de una manera similar a un científico, ¿vale? Y Kelly habla de tres causas a las que se puede atribuir el efecto de la conducta. Podemos atribuirlo a la persona, al estímulo que puede ser, que tenemos por estímulo que puede ser otro, o algo que sucede, o algo que nos llega a la información, o bien a la situación. Entonces, para inferir cuál de estas es la causa, el perfector maneja información de tres tipos. Esto entra montones de veces también y últimamente nos están preguntando con ejemplos. ¿Vale? Entonces, lo vamos a ver con el mejor producto del libro para que nos quede el mejor producto. Pero vamos a saber primero qué es la información de consenso, de distintividad y de consistencia. Entonces, consenso con las respuestas de otras personas. Si hablamos de consenso alto cuando todos actúan de la misma manera ante el estímulo o la situación. Entonces, hablamos de consenso alto. Consenso bajo sería si pocas personas actúan así. La distintividad es de la manera en que responde a otros estímulos. hablamos de la alta distintividad, si la reacción ocurre solo en ese estímulo y solo en esa situación, pero no en otros. Distintividad baja si es común a otros muchos estímulos o situaciones. Y la consistencia con la forma en que ha respondido al estímulo en otras ocasiones. Entonces, hablamos de consistencia alta cuando la persona suele dar la misma respuesta de una forma similar ante ese estímulo y consistencia baja si la respuesta no se da casi nunca ante ese estímulo o situación. ¿Sí? Este que es chaparlo, ¿eh? Bueno, chaparlo, entenderme, comprenderlo, estudiarlo. No vale con entenderlo solo algo. Bien, entonces, el ejemplo que nos pone en el libro y que muchas veces pone uno muy similar es el que nos va a ayudar a entender esto mucho mejor. ¿Vale? Y tenemos, lo más claro que tenemos que tener aquí es esta parte, leerlo en línea. ¿Vale? Entonces, hacemos atribuciones al estímulo cuando hay consenso alto de consistibilidad alta y consistencia alta a la persona cuando hay consenso bajo de consistibilidad baja y consistencia alta. Eso hay que tener como un punto muy claro. ¿Vale? Si lo entendemos, aunque no nos lo aprendamos así, lo podemos reducir y podemos razonarlo con esa. Entonces, tenemos la siguiente situación. Alberto le pone la zancadilla a Raúl cuando juegan en el recreo del colegio. Alberto sería la persona, el estímulo que provoca la situación es Raúl y el contexto juegan en el recreo del colegio. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo atribuiríamos que se debe al estímulo, es decir, a Raúl? Cuando hay un consenso alto, es decir, otros niños también le ponen la zancadilla a Raúl, hay una distintividad alta, Alberto no le pone la zancadilla a otros niños, solo se lo hace a Raúl, y hay una consistencia alta. Alberto siempre pone la zancadilla a Raúl cuando juega en el recreo. Entonces, hay una atribución al estímulo. ¿Cuándo lo atribuiríamos a la persona? Cuando el consenso es bajo, es decir, ningún otro niño pone la zancadilla a Raúl. La distintividad es baja, Alberto pone la zancadilla a otros niños durante el recreo. Y la consistencia de salta, Alberto siempre pone la zancadilla a Raúl durante el recreo. Bueno, tiene que dar esas tres condiciones, según este modelo. Y lo atribuiríamos a la circunstancia cuando el consenso es bajo, es decir, ningún otro niño le pone la zancadilla a Raúl durante el recreo. La distintividad es alta, Alberto no pone la zancadilla en los niños durante el recreo. Entonces, lo que nos da la información es la circunstancia. La consistencia es baja, Alberto no ha puesto la zancadilla en los niños a Raúl durante el recreo. Por lo tanto, algo sucede en el recreo durante ese contexto de juego que Alberto le ha puesto la zancadilla. ¿Sí? Muy, muy, muy importante. Suena así como un poco atragaladas. ¿Qué limitaciones tiene este modelo? Pues hay una tendencia a no considerar la información de consenso, tanto como este modelo dice, y se presta más atención a la información que es más ya nativa. ¿Vale? En la vida cotidiana también en la información no es igual al modelo, aunque hay una elaboración cognitiva enorme, un razonamiento muy elaborado y generalmente además se atribuyen las causas de la conflicta, las características de la persona. Esto es una tendencia que tenemos los seres humanos. Y también otra de las limitaciones es que no siempre disponemos de toda la información de consenso, distintividad, consistencia y aún así hacemos la mayor parte de las atribuciones de hecho la tenemos sin tener toda esa información. ¿Vale? Entonces es un modelo que el papel queda maravilloso, pero la vida real pues no es tan así. ¿Puedo seguir? Bien, entonces cuando la información que tenemos no es suficiente, no hay tiempo o motivación, se recurre a los esquemas causales que también propone el mismo autor. Y los esquemas causales están compuestos por las creencias del observador en función de la experiencia, en función de la socialización y lo que contiene es información sobre qué causas suelen asociarse con determinados efectos. ¿Vale? Y propone dos tipos de esquemas. El de causas múltiples necesarias y el esquema de causas múltiples suficientes. Y los dos, cada uno de ellos tiene un principio. ¿Vale? Entonces el esquema de causas múltiples necesarias viene a decirnos que es necesario que se den dos o más causas para que produzcan un efecto. ¿Vale? Por ejemplo, si debemos explicar que alguien obtenga un premio extraordinario en bachillerato, generalmente no lo vamos a poner aquí a una única causa, va a ser una combinación de capacidad, esfuerzo, tiempo, ¿vale? O es un súper notado, una cosa excepcional y algo así para sacar un premio extraordinario que va a decir que hay que hay una otra cosa. ¿Vale? Entonces, causas múltiples necesarias necesitamos dos o más causas. ¿Vale? Y es lo que nos viene a decir. Cuando se percibe más de una causa posible se da el principio de aumento. ¿Vale? Entonces, la importancia de una causa aumenta si existen otras causas que dificultarían llevar a cabo esa conducta. Por ejemplo, si un estudiante sabemos que ha estado enfermo y aún así saca matrícula, ya no atribuiremos su capacidad y su esfuerzo. Es como que otras cosas pierden importancia. ¿Vale? El nivel de aumento vendría a aumentar la adribución sobre capacidad de su esfuerzo. ¿Vale? Un poco de poquito. El esquema de causas múltiples suficientes cuando el efecto observado se puede explicar por más de una causa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aprobó el examen porque era fácil o porque estudió mucho. ¿Vale? Podemos explicarlo por una cosa u otra. Entonces, aquí puede producirse el principio de después. La importancia de una causa disminuye cuando hay otras posibles. ¿Vale? Si yo no puedo atribuir que aprobó el examen porque era fácil o porque estudió mucho, la importancia si yo es la vez que estudió mucho disminuye porque es que además ponen que estudiando que era fácil. ¿Vale? Entonces, es como que esa parte del estudio no tiene tanto valor. ¿Se entiende? Entonces, las teorías de las inferencias correspondientes y de covalenación son modelos como muy ideales y los estudios ponen en cuestión que nuestra forma de hacer atribuciones sea realmente así. ¿Vale? Ahí tenéis el cuadro 4.3. Ahí si lo miráis yo no lo voy a explicar pero sí que hay que echarlo en vista. Y nos vamos a los sesgos en el proceso de atribución que es otra parte de la pregunta. ¿Vale? Entonces, existen una serie de sesgos a determinado tipo de explicaciones que se pueden agrupar en relación a dos motivaciones básicas control y potenciación personal. Entonces, lo que vamos a ir viendo es cada tipo de sesgo y posibles explicaciones de que se produzca ese tipo de sesgo. ¿Se va entendiendo bien? ¿Sí? ¿Vale? Yo sé que esto es algo que hay. Aquí lo entendemos bien lo vayamos a sacar y es como conmigo que le echen ver a todo aquello y cuando se combina y cuando no sé qué. O sea, son cosas que lo que les decía el primer día lo vamos a entender bien pero hay que saber si lo bien para besar. ¿Vale? Porque son puntillosos. Puntillosos en el sentido de que para sacar un aprobado no hay que tener una comprensión hiper mega profunda pero si queremos ya sacar notas sí que hay que tener muy claros todos los maestros. ¿Vale? Luego ya ya veremos más al final del parmestre que está la estrategia que utilizamos para hacer lo que sale. ¿Habéis hecho tipo de sesgo alguna vez? ¿O sí? ¿Vos te necesito tener respuestas a ese punto de que se le gustó así que puedes tener una respuesta de que se le gustó ¿No? a lo mejor todo lo que hemos contestado o una buena parte va bien pero cuando nos arriesgamos de más suspendemos no porque nos sopamos sino porque nos tomamos demasiado entonces claro en este tipo de materias que van a los matices a los aspectos diferenciadores de una teoría y de otra es fácil que si nos arriesgamos de más nos resten es algo que hayamos centrado muy bien abajo vamos entonces con los sesgos en el proceso de atribución bien entonces el primero que vamos a ver es el sesgo de correspondencia o el esfuerzo fundamental de atribución si os fijáis en esta foto que tenemos en pantalla a qué atribuiríamos la caída de estrés todo lo que nos ha pasado generalmente la tendencia es atribuir a que algo ha hecho el mismo bueno eso es la tendencia natural es un sesgo muy 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 común entonces se refiere a la tendencia de atribuir el comportamiento a disposiciones del actor algo ha hecho este chico o iba demasiado rápido o le dio el freno que no lo veía o no supo evitar el bache vale pero la culpa es de hecho entonces tendremos a hacer atribuir a la disposición del actor ignorando el poder de los determinantes situacionales o vemos a este chico y alguien puede decir pues es que es un torpe vale y a lo mejor pues resulta que había algo que no estamos viendo en la foto que es suficiente para justificar por qué se hace posibles explicaciones a qué suceda este sesgo podemos hacerlo en función del proceso perceptivo donde la persona y su conducta focalizan la atención de los conceptores lo primero en lo que nos vamos a centrar por lo que tendemos a hacer atribuciones internas entonces poner un poco de atención en la conducta provoca automáticamente atribuciones disposicionales vale como si yo lo prefiero con la conducta lo voy a explicar en un segundo momento se daría un proceso cognitivo más control entonces ahí sí que podemos hacer un proceso más elaborado podríamos llegar a conocer la atribución y podríamos tener en cuenta la información de la situación pero en un primer momento según el proceso perceptivo nos fijamos en la conducta eso ya nos lleva una atribución automática disposicional y si no vamos más allá lo vamos a atribuir a que algo a los que a los que a los que este proceso se vería modulado por factores culturales y aquí nos nos movemos a encontrar con las dimensiones de individualismo y con activismo que nos vamos a ir encontrando como veis prácticamente todos los temas vuelven a salir vale y aquí también entonces existen diferencias individuales en función de la cultura pues las creencias y valores de culturas individualistas empatizan el papel de la persona como causa de la conducta vale entonces va a haber una mayor tendencia en culturas individualistas hacer atribuciones a la persona las culturas colectivistas prestarían más atención a la situación y eso modularía un poco esta tendencia también las creencias sobre un mundo justo las culturas individualistas pueden favorecer las explicaciones que frutabilizan a la víctima si tienes lo que mereces consigues por lo que luchas si quieres puedes todos pueden ser presidentes en Estados Unidos ya ya en la leche pero ahí está creencias con un mundo justo entonces si no lo consigues es tu culpa vale si ahí está creciendo y esta tendencia da pie al esencialismo en las palabras que nos encantan para los mensajes es el sesgo vinculado es un sesgo muy vinculado a los estereotipos entonces esa tendencia considera que la conducta refleja características innatas de la persona que nunca se puede encontrar vale de hecho los estereotipos es una de las cosas más difíciles de manejar aún conociendo a las personas de una cultura determinada de un entorno determinado sigue saltándonos a los estereotipos como son los gallegos el tipo de frases que las que la gente nos describe tiene mucho que ver con el estereotipo que existe incluso nosotros mismos no se nos identificamos con los estereotipos cuando veamos los estereotipos ya veremos que pasa cuando uno se identifica como los estereotipos pero bueno la idea que nosotros nos interesa que como que en esencia eso está ahí eso es inalto no va a cambiar y como tanto refleja las características propias de la cosa pregunta aquí la simetría en las atribuciones del actor y del observador que se reflejan bastante bien en los casos que tenemos en el apartado entonces si yo suspendo voy a decir que era difícil que me quedo en mi tamaño que me quedo en mi estudio que me trabajo y no puedo estudiar si el otro es el que suspende pues lo más probable es que digamos soy idiota soy un vago no me interesa o algo así al estar un poquito exagerado pero en esencia lo que nos refleja es la tendencia del actor a atribuir sus acciones a existencias ambientales es decir a algo del contexto vale el adivinio lo normal el profesor tengo otras cosas y la tendencia del observador a atribuir esas acciones a disposiciones personales estadas entonces va a depender muchísimo de cómo nos expliquemos la situación si somos el actor o el observador de ahí que le llamemos asimetría a las atribuciones del actor-observador ¿cómo podemos explicar esta asimetría? pues una parte viene de la diferencia en el foco de la atención si yo soy el observador voy a poner el foco en la conducta del otro si soy el actor voy a poner más bien el foco en la asimetría también hay una diferencia en el nivel de información el actor tiene más información sobre sus opinientos sobre sus intenciones que han ya han guiado su conducta y conoce cómo se comportan diferentes situaciones tiene un conocimiento mucho más profundo de sí mismo también el observador no sabe si esa conducta es habitual ¿no? a ver si estamos hablando de cosas de profesión del otro alumno y el alumno suspende porque eso muchas veces pues no sabe si sabe que este alumno le pasan todas las asignaturas o es que no tiene interés entonces el nivel de información va a ser la que va a hacer escuchar también va a haber diferencias en la mutilación el actor evita explicaciones internas estables porque tendría la sensación de actuar de forma y también puede interesante si estoy en el caso de este ejemplo que eso lo suspendo y lo atribuyo a que hay un mini la que lo mismo más así no asumo la responsabilidad es el otro ¿vale? me lo dice yo creo que está la misma mano pero claro es muy de los algunos temas si os acordáis de vuestra propia etapa que es algunos temas próximos en vuestro informa pues hay mucho de esto pero no es exclusivo todos absolutamente todos hacemos estupeos de la semana y tenemos también los verbos favorables entonces tenemos atribuciones autoensalzadoras atribuimos los éxitos a factores personales y atribuciones autoprotectoras atribuimos los fracasos a factores externos se explican por factores cognitivos y motivaciones estos dos vamos a hablar primero de los dos y luego de los dos entonces el procesamiento de la información es diferente según tengamos éxito o fracasemos porque cuando hay éxito salvo cuestiones bastante puntuales la tendencia es que cuando hay éxito es un poco lo esperado y el fracaso es en contra de nuestro deseo entonces el procesamiento de la información sería diferente si yo tengo un ajustado que espero pues ya no voy a hacer nada de nuestra adquisición vale ahora podéis decirte no pero hay días que hay gente que ya se presentaba pensando que lo va a suspender es cierto pero eso es porque de alguna manera esa persona ha aprendido a creer que no lo va a conseguir esa creencia que está alineando pero en general las personas tenemos la experiencia a creer que si conseguimos algo pues eso lo que debe ser y los factores motivacionales que nos podrían explicar estos dos primeros sesgos favorables son tres vale proteger aumentar la autoestima porque si yo atribuyo los fracasos a panel externo es muy protector de mi autoestima la puedo preservar muy bien también tengo la sensación de control de la situación si yo con el que consigue las cosas los logros y en cambio lo que no consigo por su forma escapada o no depende de mi pues claro si se apetece el control para mi más y más y también causar buena impresión si yo pues claro yo consigo lo que quiero lo logro y me saco de las notas y además esto es pausamía y claro esa gente y cuando me hace me dejaron en el proceso tercero de los sesgos para dar un salto es el sesgo la división defensiva y este sea el primer que se hace responsable a la víctima de un suceso que sobre todo cuando está vale y esto ayuda a reducir la amenaza que supone creer que nos podría pasar lo mismo sobre todo si nos parecemos a la víctima vamos a hacer mucho más esto pues claro si son muy iguales y a ti te pasa eso la probabilidad de que me pasa a mi buf va a ser mayor ah no pues ya somos responsable a la víctima hay algo que tú hiciste hay algo que tú y así ya es como bueno eso no somos iguales ¿se entiende? y el efecto del falso con su hijo esto ya hemos hablado un poquito es cuando se cree que las opiniones propias son las que asumen a nadie y aquí tenemos también varias explicaciones generalmente nos rodeamos de personas similares a nosotros que tienen una visión del mundo parecida o de un valor parecido o de una forma en el caso similar y esto hace que tengamos un poquito sesgada nuestra visión de los demás también sirve para mantener nuestra autoestima si exageramos entre comillas si entendamos exagerar como algo más o menos normal el consenso nos sirve para que nuestras opiniones y nuestras conductas son los adecuados no, no, no es que estoy haciendo lo que hay que hacer nos fijamos más en opiniones y acciones que confiden con los nuestros y de alguna manera nos confirmamos nuestras propias formas y además recordamos mucho con eso porque vamos a poner mucha más atención como nos fijamos más en ello y si hay una conducta rara se suele atribuir a causas internas de esa persona entonces este sesgo se limita a conductas más bien más bien mientras cuando el atributo es positivo cuando hay estas condiciones excepciones a la regla ojo lo marcamos con una siguiente pregunta de examen entonces cuando el atributo es positivo tendremos a querer que se debe a características exclusivas nos vemos generalmente mejor que los demás en general esto es una cualidad mía es algo que lo tengo diferente eso me ayuda a ser primer con su especial o me voy a sentir muy bien también los sergos dudas una reflexión que son igual a mí sí 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 si imagináis que todas estas cosas están incluyendo en nuestras decisiones antes de estudiarlo no esto no me va a pasar y es una muy buena manera de acordarnos porque sesgo de no sé qué lo que me pasó a mí en aquella situación es muchísimo más fácil de acordar si lo hacemos de otra manera lo hacemos nuestro esta es la última parte que yo voy a explicar luego hay una teoría de la prioridad atributiva y las atribuciones y las relaciones sociales eso es más como para leer y comprender pero lo que es materia de examen o eso acaba la teoría atributiva de weiner aplica las teorías de la atribución que hemos estado hablando a la conducta de uno en concreto y en particular entonces cómo incluirán la conducta a las atribuciones sobre el éxito o el fracaso que se hace en ambos entonces las aplicaciones que nos damos generan que atribuemos los resultados cuando formamos expectativas de éxito o expectativas de fracaso que vamos a escribir en nuestra motivación a organizar la consulta y muchas veces también me han recibido un resultado entonces si yo por ejemplo me digo a mí misma que no lo voy a conseguir, que no me va a salir bien, voy a anticipar que vuelva a fracasar, voy a quedar de última en una carrera como nuestro conflicto correcto entonces si yo tengo esa expectativa de fracaso, va a influir en mi motivación no voy a coger esa carrera de la misma manera que si yo voy creyendo o confiando en mis capacidades bien, las atribuciones varían en función de tres dimensiones según la teoría de weiner entonces, luego vamos a ver que añadimos una cuarta pero en principio el modelo de weiner es el ocus de causalidad que ya hemos visto que puede ser interno o externo la estabilidad que se refiere a que sea duradera o no la conducta y la controlabilidad si yo puedo controlar o no tengo ningún control sobre lo que pasa y cada una de estas dimensiones está relacionada con la emoción, con las expectativas o con las emociones relacionadas con nosotros pues el locus de causalidad está relacionado con la emoción pues si hacemos una atribución interna la emoción va a ser pues algo parecido al orgullo si yo tengo éxito y de vergüenza si fracaso o culpa pero van a ser más de tipo negativo la estabilidad está relacionada con las expectativas entonces sea una atribución estable puede generar esperanza o confianza si yo tengo una atribución estable en relación a que soy capaz de hacer algo pero si la idea es que eso es estable y que yo no tengo lo que hay que tener para conseguir es un lugar importante para mí como sacar una posición voy a sentirme saliendo entonces lo estable tiene que ver con que sea fácil o no que el resultado cambia si es estable las probabilidades de que el resultado sea diferente no son muy probables y si la tensión es inestable creemos que el resultado depende de factores que sí podemos cambiar hay algo que yo puedo hacer diferente la controlabilidad está relacionada con la emoción pero relacionada con la responsabilidad vale, entonces si el resultado está bajo mi control me puedo sentir orgulloso o bien culpable y si no lo controlo y depende de otro pues puedo sentir ira o frustración por ejemplo o bien agradecimiento, gratitud entonces también defiende que tenemos atribuirnos a los éxitos y a disculpar después en un momento posterior que se refiere a la permanencia del efecto se limita al suceso concreto o también se producen acontecimientos similares y eso es todo lo que nos cuenta en un poquito más y está y Gracias. A estas alturas ya hemos visto lo más difícil de la materia, que era el tema 3 y el tema 4. Ahora, ¿qué hemos pasado por ellos? ¿Os parecen tan difíciles o tan densos? Este es densos. Tiene algunas teorías y, sobre todo, yo creo que es un poco el lenguaje que utilizamos para... Este hay que estudiarse lo bien. A lo mejor es algo más intuitivo, más comprensivo... Sí, hay que manzarlo en el 3 también, los dos. Son los temas, de hecho, de toda la materia los más complejos. Lo que tiene el segundo cuatrimestre es que son temas muy concretos, muy chulos, muy aplicables... Y entonces ahí como que ya vemos un poco otra perspectiva, además de... Vamos a decir, 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 vamos a decir...